Estamos aquí viendo este ejemplar que nos trae aquí el amigo Luis Cariño Marván, que nos va a platicar algo de este bicho. A ver Luis, ¿qué nos puedes platicar de esto? Bueno, es el saurio venenoso que todo el mundo conoce como escorpión aquí en esta zona de Guerrero y en algunas partes de la república, pero su nombre es el monstruo de Gila. Es un saurio venenoso siempre y cuando muerda. Este lo encontramos en la carretera atropellado o quizá lo vieron las personas y lo mataron, está quebrado, está roto. Sus ojitos los tiene aquí. Es un animal muy lento para moverse, pero su mordida es muy venenosa, como la viva de Cascabel. Aquí se le llama escorpión y eso es precisamente lo que estamos haciendo notar, que el escorpión es un insecto, es el arañido, el escorpión, el alacrán. Y todo lo conocen aquí como escorpión. Y mucha gente dice que la pata, en una de sus patas tiene una pezuña, tiene una uña venenosa. Y no es cierto, lo que pasa es que tiene sus dedos con garra. Ni en la derecha ni en la izquierda le podemos notar esa uña venenosa que la gente dice que tiene. En sus manos igual, estas garras son para poderse subir a las piedras, porque estos animalitos generalmente andan en las piedras. El saurio venenoso, ojila, lo hay en los desiertos. La coloración aquí, Michael, es de este tipo, aquí en Guerrero. Pero en algunos lugares se ve de otro color, muy parecido a la, como comentábamos hace un rato, a la viborita de coralillo, que es negro con rojo y amarillo. Y son más grandes, los he visto en Sonora, los he visto en Baja California Sur, en Baja California Norte. En Sonora es donde hay mucho, pero aquí en nuestro estado de Guerrero es de este color. A no ser que en otras partes más áridas sea la coloración que hay en Sonora. Entonces, este, pues, iguana le podemos decir, ¿no?, de otro color. Pues sí, es venenoso, es... La iguana, la iguana tiene la lengua muy diferente. Este animalito tiene su lengua en forma de víbora, como en B. Pero sí, sí, o sea, sí es, o sea, en verdad sí es venenoso. Sí es venenoso, es muy venenoso. Hay que tener cuidado porque estos animalitos, los que conocen, le tienen mucho miedo. Hay la mitología de que si este animal lo tocas, te transmite inmediatamente el veneno. Incluso se han atrevido a decir que si se sube un árbol, se seca. ¿De los árboles frutales? De cualquier árbol que el animalito toque, se seca. Y eso no puede ser porque lo que sí es como todos los reptiles que tienen, pueden transmitir la salmonella, porque en su piel hay ese riesgo. Ustedes saben que todo cuerpo, en cuanto muere, se multiplican las bacterias. Y este caso puede ser lo mismo, ¿no? Sin embargo, no es tan venenoso siempre y cuando no muerda. La mordidora sí es peligrosa, como una víbora. Y aquí lo conocemos comúnmente como escorpión. Escorpión. ¿Es este, o sea, ataca o se defiende o por qué pica la gente? Este animalito, como la mayoría, no ataca. Lo que pasa es que si se le persigue, este animal se voltea, los que han visto cómo ataca, se voltea, digamos, al revés, en esta forma, y tiene muy rápido su brinco hacia atrás y caen buscando la forma de morder. Así es como se defienden, pero siempre y cuando se ha perseguido, que se ha acosado. El animalito, en cuanto oye pisadas, se va lentamente y se oculta. O sea que está extinguiéndose porque la gente al verlo, mira, un escorpión y pasa a matarlo. Es la reacción que tenemos. Aquí sale a relucir, por ejemplo, Michael, la lagartija cornuda, que tiene piquitos en esta parte. Y le dicen camaleón, que es el animal venenoso. En realidad, la lagartija cornuda es inofensiva. Es un animalito, más o menos, de 3 centímetros, que muchos, en algunos lugares, lo usaban para que las niñas aprendieran a hacer tortillas, porque se dejaban dormir y las niñas practicaban cómo hacer las tortillas. Así es que no era venenoso, no es venenoso. Ese también ya casi no lo vemos, ¿eh? No, la ignorancia, yo repito, se oye mal que yo diga ignorancia, pero es que el no conocer, al ver al animalito, lo matan. Y son animalitos que tal vez causan terror, Michael, porque cuando se enojan, la lagartija cornuda llora sangre, tiene unos orificios y exprime y avienta sangre. Entonces, uno piensa que los nervios, ¿no? Por ejemplo, que este te pica también con la cola. En otros lugares dicen que la cola tiene ponzoña, y en realidad no tiene nada, no tiene nada. No puede tener la ponzoña. La tienen las glándulas que tienen el saurio aquí. Aquí tiene unas prominencias y es donde está el veneno. Desgraciadamente lo deformaron, le pegaron una pedrada o lo atropelló un carro. Entonces, estamos dando a conocer porque es muy importante saber que un escorpión es un lacrán y que a este animalito se le conoce como escorpión. Hay que aceptarlo, que su nombre regional es escorpión. Ya sabemos que se trata de un saurio venenoso, que en otros lados se le llama monstruo de gila. En Estados Unidos abunda, es decir, de Arizona, Nuevo México. Es muy conocido. Los indios del lugar lo aprovechaban para hacer cosas con su piel, botas, mocasines, utensilios para la vida práctica, para la vida diaria de este animalito. Y por último, ¿qué recomiendas si nos llegamos a topar con uno? No molestarlos. ¿En el campo? Sí, yo pienso que no hay que molestarlos. Ellos se van, ellos huyen. Como las víboras, las serpientes, todos, todos. Al oír los pasos, el hombre se oculta. Lo peligroso es donde hay muchos y puede uno estar viviendo allí. Y sí, hay que tener cuidado, ¿no? Si vemos a estos animalitos, pues buscar la manera de erradicarlos, pero no matándolos porque son animales en extinción. Y es lo que podemos informar a nuestra población, que estamos extinguiendo nuestra fauna y la fauna es muy bonita. Hay que respetarla porque nuestra naturaleza está menguada. Ahora somos mucha gente y poca fauna. Antes había mucha fauna y habíamos menos gente. Y ahora pues, entonces ya estamos viendo este, ¿cómo dice Luis Jariño? El gila, de aquí de Huichuco, que lo encontró aquí en el monte. Bueno. ¿En la carretera? En la carretera, pues. Sí, pero sí hay en todos los lugares. ¿En la carretera de aquí de Iguala o de aquí de Pala? Nosotros, este, antes de San Vicente de Palapa, en ese sector ahí, ahí estaba. Pero donde quiera los podemos encontrar, en Atetetla, este, siempre lejos. Es difícil encontrarlos en los pueblos. Estos animalitos no los hay en, afortunadamente, ¿no? Porque son peligrosos. Ellos tienen problemas con ellos. Las personas like, eh bien, las personas, en el pueblo, también en las personas. Chicos. ¡T bollamos! Gracias.